Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Episodio hoy de ilusiones nuevas, de nuevos comienzos de que nuestra defensa y nuestro equipo empiece a competir como debe competir el Real Madrid Actual campeón de la UEFA Champions League, de la Liga Santander, no solo la vida real también aquí en el juego Es momento de empezar a competir bien, es momento hoy de... yo llevo hoy con ilusión Llevo con ganas Vamos a ver, vamos a ver como se da el día de hoy, pero... esperemos que bien, más vale que se dé bien Bueno, tenemos hoy partidos de Liga chicos, tendremos Champions, por aquí un par de amistosos con la selección que supongo que saltaremos rápidamente Pero tampoco sé si vamos a llegar mucho más lejos, tenemos Español, Villarreal, Celta, Porto Porto si no me equivoco es la cuarta jornada ya de la fase de grupo de la Champions Tendremos a la Real Sociedad Liga, parón de selecciones que no le importa a nadie Y por aquí, Atlético de Madrid, Milán y Málaga, el Málaga en primera Veremos hasta dónde llegamos, no lo sé Lo que sí sé es que vamos a empezar jugando contra el español, me apetece, me apetece jugar Y además, visto el calendario, creo que es el partido que mejor encaja para jugarlo y para intentar sumar de tres Voy a hacer cambios, sí, venga, vamos a hacer cambios, esto de los momentos y tal todavía no le pillo yo el punto Pero, bueno, vamos a insistir, vamos a insistir, vamos a insistir jugando así Vale, voy a quitar a los menos resistentes Simplemente para dar un poco aquí de relevo, un poquito de descanso al equipo Vamos a poner a, sí, vamos a poner a Sar de Javini De Javini Vale, pues con estos jugadores vamos a jugar contra el Real Club Deportivo Español No he cambiado la dificultad No he cambiado la dificultad A ver, ocasiones vamos a tener las mismas Lo que pasa es que, claro, si no he cambiado la dificultad va a ser más fácil marcar los goles Interesante eso, está muy interesante eso, que me haya equivocado yo Bueno, vamos a ver si en debut antes soy capaz de marcar los goles Porque ya no era muchas veces cuestión de nivel mío o de la máquina Sino nivel de que no eran buenas situaciones de ataque A ver, aquí, sí, saltan los jugadores al terreno de juego Vamos a ir a Sar, vemos a Vinicius, vamos a saltarlo Y esto que empieza ya Y que no sé, yo creo que ocasiones vamos a tener las mismas, eh Lo que pasa es que, claro Me van a defender peor Minuto 12 partido A ver Esto en otra dificultad me lo habrían parado La verdad que no sé si me lo habrían parado Toma, 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 bailecito de Vinicius Baila Vinicius, eh Baila Vinicius, eh, Bernabéu Marcamos el primero A pase de Dengasar, es verdad que iba muy solo, eh Iba muy solo Otra jugada ya en el minuto 3 Sí, a ver si vamos a meter ahora 15 goles Vale Claro, es que He fallado, sí, he fallado Sí, 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 he fallado He fallado, es que es demasiado fácil, tío Es demasiado fácil, eh No sé, voy a intentar que no me metan gol Y tampoco vamos a intentar No voy a abusar mucho, ¿vale? No voy a abusar mucho de De las ocasiones que tengamos 2 a 0 ¿Qué es esto? ¿Han metido un gol y no lo he llevado yo? ¿Cómo es esto? No entiendo nada, eh No ponen tantas ocasiones, eh Han puesto 2 ocasiones Y esta que va a ser la tercera Vámonos, Jude Crúzala Vaya tiro más raro No estoy acostumbrado yo Al gameplay este de Play 5, eh Oye, ¿qué hace? Toda goltereta, ¿no? Se va a dejar ahí la columna vertebral Bueno, gol de Jude Bellingham Ah, joder Y me voy a meter justo ahora a otra Vale, pues, ok Eh, minuto 90 de partido Justo después de marcar el tercero Vamos a tener otra más Y lo va a tener exactamente Eden Hazard Eden Hazard Eden Hazard Eden Hazard Eden Hazard Pues 4-0 A ver, 4-0 tampoco es una locura No es un resultado No es una locura, ¿vale? Es el español Somos en Madrid Algo que puede ocurrir Va a hacerse un selfie Sí Esto nunca lo veréis en la vida real Porque Eden Hazard Difícilmente marca un gol Oye, si acabamos de marcar un gol ¿Cómo que tenemos ya otra ocasión aquí? ¿Qué tiene sentido esto? Esto no tiene ningún sentido, eh No, pues al final Sí que han puesto ocasiones, eh Al final sí que han puesto ocasiones Vamos a ver Me han dado la de antes en el 89-07 No puede ser que en 13 segundos Hayamos marcado gol Sacado ellos de centro Perdido el balón Y dado un balón arriba que Que teníamos ahí, eh Es imposible Vale, vale, vale Esto no tiene ningún sentido, eh No tiene ningún sentido, vale No, 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 no Fallo miro de ponerlo en debutante He marcado 5 goles Otro lo ha marcado el juego solo No sé ni quién No sé ni quién ha hecho el gol ¿Quién ha hecho el otro gol? Este de azar es el que yo no he marcado, ¿no? Este de azar yo no lo he marcado Y después he metido Y ha habido otro gol más de azar Yo he marcado este primero en el 89 ¿No? Yo de estos dos de azar solo he marcado uno, eh Bueno, no sé No sé, no sé Evidentemente ha sido un fallo mío De poner la dificultad baja Y sirve para comprobar que la dificultad Sí afecta a lo de los momentos destacados Ya no solo afecta a las jugadas Sino que te meta Tres jugadas en un minuto Es que nos ha metido tres jugadas en un minuto Está bastante mal hecho, eh Sinceramente está bastante mal hecho Nos ha puesto una jugada en el 89 Otra en el 88 Otra en el 89 Y otra otra vez en el 90 Nos ha puesto tres jugadas en un minuto Y aparte de ponernos tres jugadas en un minuto El juego por su cuenta marcando otro gol Me da a mí, amigos, que eso no está No está del todo bien hecho, eh Me da a mí que no está del todo bien hecho Pero bueno Vamos a enfrentarnos ahora al Villarreal El Villarreal está en Europa Toda la dificultad Pues bueno, evidentemente Intentaré que no se repita Bueno, por lo menos nos ha servido Para confirmar que sí afecta la dificultad A eso de los momentos destacados Y que a lo mejor si metes más dificultad Tienes menos ocasiones O tienes ocasiones más difíciles Puede ser Villarreal no está compitiendo en Europa No está jugando en Europa el Villarreal Así que vamos a hacer simulación rápida Hazar ahora un hat-trick contra el Español Sí, la verdad que muy bien, muy bien, Hazar Vale, físicamente estamos bien Estamos bastante bien Hemos rotado un poquito antes No sé, quizá podríamos rotar ahora un poco también Podríamos poner, por ejemplo, a A Brahim por Rodrigo O sea, a Modric por aquí por el medio Por Someni Y algún cambio más así Uf, no No, no vamos a volver mucho más Villarreal, Real Madrid Jugamos en el estadio de la cerámica Y ganamos 2-3 Vale Vale Benzema, Brahim y Rudiger Ok, no voy a pedir mucho más Hemos sumado 3 puntos Me conformo con eso Aunque sea un 2-3 Aunque hayamos encajado 2 goles Al menos hemos conseguido la victoria Curtoa estaba ahí comentando algo ¿Y esto qué es? ¿Quién se va? ¿Dónde va este con el bigote? Este es Morales, ¿no? Creo Efectivamente, Fabio Morales con el bigote 6 meses cedido al Borussia Dortmund Vale Vale, vale, vale Dos mensajes, ¿qué pasa? Fecha límite de convocatoria de la selección Eso ya lo veremos Y Morales que se irá al Dortmund en enero Brahim, me quiere comentar un tema ¿Qué pasa? Que quiere jugar contra el Celta Sí, puede ser que tengamos un hueco A ver, físicamente estamos Estamos regular Pues probablemente vas a tener un hueco, Brahim Vamos a adelantar la posición de Rodrigo Uf, uf, ¿qué? Brahim quiere jugar, pero no, 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 no No, amigo, no estás en condiciones óptimas para jugar, ¿eh? Vamos a poner a Camavinga Vamos a poner a Luka Sí, a Luka Luka Modric Pone también a Lucas Vázquez A Vinicius Tobías Está haciendo mucho cambio Está haciendo mucho cambio Vamos a poner a Asar ¿Asar o La Tasa? ¿La Tasa o Asar? A ver, podríamos poner a La Tasa Y quitar a Vinicius Tobías Y poner a Asar en una banda O a Rodrigo en una banda mejor Y Asar arriba Sí, algo así podríamos hacer Algo así podríamos hacer Menos dos, más cuatro Gana seis, Rodrigo pierde ocho Vale, mejor combinación así Pero ahí lo voy a dejar en el banquillo No sé, igual lo ponen a jugar Y me faltaría alguien en la defensa Vinicius Tobías No va mal del todo de central Rotaciones, sí Podemos perder, sí Pero es que también podemos perder con los titulares Así que no me tiene que preocupar esto mucho Veis, ganamos tres a cero He rotado a muchísimos jugadores Ha jugado la Tasa de titular Nacho, Vinicius Tobías de central Y ganamos tres a cero Después sales con los titulares y pierdes En fin Sovini, Rudiger Y la Tasa a los goleadores de este partido Muy bien Muy bien, tío Muy bien los chavales Muy bien los chavales Ahí consiguiendo una victoria Puerta cero Estamos ya líderes en la liga Si os habéis fijado antes Hemos adelantado al Atlético de Madrid Y ojo que por aquí hay cositas El Porto se quiere llevar a Noel Vale Carvajal me habla de Lo de jugar de central Bueno Si ya vas haciéndolo desde la pasada temporada Otros partidos de central Otros de medio derecho Pero que no es nuevo Francisco Castro También le negociamos aquí una cesión A ver que acordamos Y comenzamos ahora el mes de noviembre Con un partido frente al Porto Es la cuarta jornada de la fase de grupos Vamos a hacerla con preferencia de prensa Y ahora vemos que puntaje llevamos Pero si no me equivoco llevamos 6 de 9 Lo importante es ver como va el Milan Es el que nos ganó Y es el que probablemente suma 9 de 9 Lo vamos a mirar ahora No sé que está hablando aquí Después de la victoria contra el Celta El Porto No es que no sé que quieres decirme con esto No sé que quieres decirme amigo ¿Cómo va esto? Bueno pues el Milan lleva 7 El Milan lleva 7 Porque han batado con el Brujas Vale Vamos ahora contra el Porto El Milan contra las Brujas Lo normal es que lleguemos a la siguiente jornada Con el Milan por delante Y que tengamos que ganar Para ser primeros Y probablemente vamos a llegar a la última jornada Sin ser primeros matemáticamente Así que va a ser una Champions Derrotar poco Es lo que tiene perderle la primera jornada Que... Que se complica Que se complica todo un poco Bueno los titulares también Están a tope físicamente Yo creo que aquí no vamos a tocar nada No vamos a hacer nada raro Sin experimentos Es la Champions Tenemos que ganar al Porto Vamos al lío Real Madrid-Porto En esa teo Bernabéu ¡Hombre! Ha entrado una tío Que no parábamos de tirar Y de tirar Y de tirar Gol de Vinicius ¡Qué buena jugada tío! Entre Rodrigo Benzema y Vinicius ¿Qué hace otro? Bueno, 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 bueno El show de Vinicius Jr. Hat-trick en el Bernabéu Uy, al paro Ha pegado Rodrigo 3-0 Al descanso Con un hat-trick de Vinicius Con muchas ocasiones El mundo viene Ablastante sobre el Porto Vinicius Jr. Póquer ¡Vámonos! Jules Bellingham también Que se quiere sumar a la fiesta ¡Uf! ¡Qué golazo de Karim Benzema! Chicos Hemos activado el modo serio Hemos jugado un grandísimo partido Contra el Porto Hemos marcado 6 goles 3 en cada mitad Modo serio Modo serio activo Ya a partir de aquí No quiero relajaciones Ya a partir de aquí Todos los partidos en serio Hay que ganar Todo lo posible Y este resultado Nos va a venir muy bien En caso de que empateamos A puntos con el Milan Que creo que es algo Que no va a ocurrir Pero bueno No sé Nunca se sabe Si ganásemos al Milan Y de repente Empatásemos contra Brujos En la última jornada Pues bueno Empataríamos a puntos Y en esa situación Tendríamos la posibilidad De 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 sumar O de estar nosotros Por delante Por ese Por ese gol a verás Aunque he visto que el Milan También ha goleado Ahora mismo estamos Nosotros en diferencia De goles 8 Y ellos en 6 Hemos goleado Pero ojo Hemos goleado Pero ojo Que ellos también Tienen una diferencia De goles Bastante favorable Carlos Almeida No sé quién eres No me interesa mucho Lo que me tengas que contar Que paguen ya Los millón y medio Y se lleven ya Carlos Almeida Por favor Ahora la convocatoria De la selección Vale Esto lo cambio Fuera de cámaras Ahora Os enseño Creo que he hecho Algún cambio Y quiero mirar Una cosa Antes de seguir El tema de instrucciones Vale Esto iba a hacer Vale Poner a Someni Que se quedase atrás Vale Simplemente era eso Si Someni se queda atrás Valverde sube más Y Valverde llega con más peligro arriba Así que Evidentemente Quiero que Valverde llegue más Que Someni Vale Liga Líderes Empatados con el Atlético de Madrid El Barça está a 5 También el Valencia El Betis a 6 Y la Champions A un punto del Miran Esa es la situación En este punto El Porto Noel Corto plazo Vale Negociamos para pagar A medias el sueldo Y por mi es una cesión Que se puede completar Un Porto Al que hemos ganado Los dos partidos De la fase de grupos Y que No necesita Noel Para nada Porque Noel tiene 70 de media Pero bueno Es que nosotros tampoco Es que nosotros tampoco Creo que sea Algo jugará Digo yo Para algo lo están pidiendo Vale Avanzamos Me queréis dejar ya en paz Tío Carlos Almeida Que sí Que millón y medio Que sí Y lo de la Capitanía de Benzema Es que yo no sé si esto es una broma Es que no sé No sé si es una broma No sé si es una broma Porque no es la primera vez Que me mandan ya esta broma Vale La Real está en Europa Hostia no me jodas ¿Qué ha pasado aquí? Hola Estoy grabando Ojo Espérate Ojo Espérate Se estaba grabando todo bien Pero Tenía el temporizador El temporizador de la grabación Estaba parado Vale No sé Lo he reiniciado para saber Con cuánto tiempo llevo Que no sé He ido a mirar y he dicho 5 minutos ¿Cómo que 5 minutos? Y se ha visto que no se movía Y he dicho Vale Aquí estamos teniendo un problema Y sí Se había parado el temporizador Pero la grabación en principio Está todo correcto Vale Real Sociedad Real Sociedad como rival Real Sociedad Contra la que vamos a cambiar Como mínimo A Karim Benzema Como mínimo A Karim Benzema ¿Quién entra? Podría entrar Kamabenga Si miráis por valoraciones A lo mejor es Kamabenga De los suplentes ahora mismo Está Carvajal con la misma media Pero bueno Carvajal Evidentemente tiene Tiene una edad Kamabenga en banda Y Bellingham de media punta Me da a mí que sí ¿No? Porque Bellingham tiene Bastante, bastante Bastante más tío Sí Vamos a hacer este cambio Vale Pues Bellingham de media punta Kamabenga en la izquierda Con Rodrigo y Vinicius arriba Y bueno Me llevo la tasa Como opción para salir después Carvajal, Modric Asar, Brahim, Lucas Sí Me voy a llevar Me voy a llevar Jugadores importantes Creo que es un partido importante Contra un rival Que quizá no está Creo que la clasificación No está ahora mismo muy bien Creo que está compitiendo en Europa Y que seguro que nos va a dar problemas Real Sociedad Real Madrid Vamos a por la victoria Qué buena Vámonos Vinicius Junior Que está a tope Marca El primero Bueno 0-1 el descanso Hemos llegado Pero no hemos terminado Muchas jugadas Que estaban en situaciones claras De todas formas La Real no ha llegado Si lo mandaremos así Ganaremos el partido Este tío está volando Qué golazo de Vinicius Bien Curtua en esa salida Joder Vámonos 0-2 Ganamos a la Real Sociedad Que no ha tenido Ni una oportunidad clara De gol en todo el partido Volvemos a facturar Con Vinicius Junior Dos golitos Y a seguir Dos golitos Y a seguir Vinicius facturando En cada partido Cuatro goles en la Champions Dos ahora Está siendo el jugador Clave Sin duda Del equipo Tenemos ahora un partido De hecho un par de partidos Con la selección He cambiado la convocatoria Sinceramente no sé Si os he enseñado Los cambios en la convocatoria O O si me estoy equivocando Y ya los había hecho de antes No sé Da igual Son dos partidos amistosos No le importa a nadie No en serio No le importa a nadie Estos partidos amistosos A mí A mí Ahora mismo Es que solo me están molestando esto Solo me están molestando Los tres Ganamos a Italia Coman en Mappé Y en Cuncu Vale Y otro partido ahora Creo que era contra Finlandia Puede ser Efectivamente es La selección de Finlandia ¿Y tú quién eres? Se lo ha cedido Noel Noel al Porto Vale Se va a seis meses Bueno Confianza en el jugador ¿No? Veremos Cuánto progresa De aquí a su regreso Vale Y ahora la de Finlandia Que lo pasamos rápido también Mi interés Cero Ganamos dos a cero Me voy a pedir ahí Todo muy bien Benzema no está haciendo mucho gol No está fino del todo Karim Ya 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 estará cuando tenga que estar Carlos Almeida Que rechaza irse al Portsmouth Otro equipo que rechaza El bueno de Carlos Almeida Y Noel Que Pues ha confirmado ya lo del Porto Bien En Liga seguimos Líderes Con el Atlético empatado Un Atlético Al que precisamente Nos enfrentamos ahora Va a estar interesante esto Va a estar muy interesante esto Es un derby Pero es un derby Importante Un derby en el que nos estamos jugando El liderato No creo que el título Todavía Tan pronto Pero Pero ojo Ojo porque el Atlético está pinchando poco Y De no ganar nosotros ahora Tiene pinta de que Acabaría siendo una liga bastante disputada Y no ganamos ahora Si ganamos ahora Ya Empezamos a meter distancia Y a poco que el jugador me deje de ganar En simulación rápida Pues Nos iremos Alejando un poco A ver Alguien que se caiga Karim Karim se cae para este partido Porque tiene un cansancio acumulado tremendo Voy a poner a Sar Tío Voy a poner a Sar Nueva oportunidad para Eden a Sar Porque es que realmente Lo está haciendo bien cuando juega Rodrigo ha subido de media 86 Eso me gusta Que no solo está a tope Pero bueno Ya tendrá tiempo de descansar después O bueno Podríamos poner a Modric Ponemos a Modric Ah venga Vamos con Modric Vamos con Modric De inicio Y yo creo que por ahí Estaríamos ya correctos Pues vámonos A Sar Haciendo de Karim Benzema Modric Haciendo de Toni Kroos Y con esto Nos vamos a enfrentar Al Atlético De Madrid También en defensa del 3 Pero bueno La plantilla Sinceramente Claramente peor que la nuestra Vámonos en el centro De Bellingham Y otro gol de Vinicius No para de facturar Vamos El pase de Edenesar para Rodrigo Y es que hace el segundo 2-0 al descanso Partido muy controlado El Atlético no sale de su campo Nosotros hemos llegado Hemos tenido ocasiones Hemos hecho dos goles No necesitamos más Bueno pues Primera llegada Del Atlético de Madrid Primera jugada Ataque del Atlético de Madrid Nada Vamos a empezar la segunda parte Marca el 2-1 Vamos a la tasa Vamos a la tasa Marcando en el derbi Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a la tasa Por favor Chaval Que ha salido Que hace un doblete 4-1 Pues 4-1 Señores 4-1 Goleada en el derbi Ganamos Recuperamos Nuestro liderato El que teníamos que tener Ya desde el principio De la temporada Prácticamente Y ya líderes en solitario Ya tranquilidad Ya a disfrutar de la vida De verdad Ya a disfrutar de la vida Ya no queda otra cosa Hombre Disfrutemos del liderato Disfrutemos de jugar la tasa Disfrutemos de la tasa Tú Que ha hecho Que ha hecho doblete Bueno, si este tío tiene cositas Si al final la tasa va a tener cositas Ya la sesión Ya la sesión está cerrada Pero Pero oye Ni tan mal Ni tan mal Oye, el chaval está jugando Está haciendo sus goles Tampoco le podríamos pedir mucho más Muy bien Muy bien, tío Muy bien Espero que le vaya bien No sé ni a dónde se lo ha pedido Pero Espero que le siga yendo también Como le está yendo aquí Oye Es para tener en cuenta ¿Dónde está la tasa? La tasa se va a ir al Al Raiton Se va a ir Porque no me deja hacer nada Ninguna opción para el jugador Que se vaya Bueno, pero déjame ver En el menú de plantilla ¿No? Por lo menos No me lo deja ver Ni en el menú de plantilla Quería ver No, no Ya tengo curiosidad Ya para cerrar el episodio Goles que lleva Juan la tasa Lleva cuatro goles Lleva cuatro goles En cuatro ratos que ha jugado Bueno Que ese es el detalle ¿No? Pues muy bien, tío Me ha parecido ver Que Vinicius lleva 16 Dios mío Vinicius Jr ¡Qué temporada se avecina, chicos! Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que se ha sido Puedes dejar un like Este episodio ya mejor, eh De hecho ha sido Pleno de victorias hoy Ha sido el primer episodio De la temporada Con Pleno de victorias, ¿verdad? Incluso con la selección Si lo queréis contar Sí, sí, sí Pleno de victorias, eh Muy bien Muy bien, joder Muy bien Ya se han puesto las pilas Chicos Gracias Y nos vemos en el siguiente Adiós Game over Chau, 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 chau ¡Gracias!